aventureros hay lugares que dentro de la iconografía dentro del mundo de los viajes dentro de la arqueología son absolutamente icónicos esto sucede con pompeya esa ciudad encapsulada en el tiempo que una vez que fue descubierta ahora veremos cómo ha supuesto un terremoto en el mundo de la arqueología y en nuestra forma en la que comprender el mundo de la antigua roma por eso hoy vamos a hablar de pompeya a través probablemente del escritor que ha publicado la obra más increíble escrita hasta la fecha en habla hispana de pompeya listos comenzamos rubén montoya bienvenido desafío viajero qué tal cómo va eso buenos días muy bien gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros bueno rubén montoya profesor asociado doctor en arqueología historiador investigador apasionado de la antigüedad que le lleva a formarse en españa reino unido e italia en materias como es sobre todo el estudio de la antigua roma y que acaba de publicar este pedazo del libro pompeya una ciudad romana en 100 objetos un libro espectacular que no penséis que esto texto sino que está perfectamente aderezado con imágenes con fotografías con de alguna forma la representación de lo que nos encontramos hoy cuando viajamos a pompeya y que me está pareciendo totalmente espectacular sobre todo insisto a través de el estudio y como 100 objetos nos van a llevar a comprender cómo era la antigua roma especialmente en pompeya rubén libro nuevo de pompeya cuéntanos cómo te ha dado por escribir un libro sobre la ciudad encapsulada en el tiempo bueno pues yo creo que cualquier persona que visita pompeya al final experimenta y vive esa conexión con el mundo romano y como arqueólogo investigador desde el primer momento que fui me quedé enamorado de esta ciudad romana y siempre quise contribuir de manera personal y particular a lo que era este mundo pompeyano participado en excavaciones recientemente está desarrollando un proyecto de investigación allí también después de mi tesis doctoral y bueno cuando estaba específicamente estos últimos años salí en las casas en los archivos en los depósitos de los museos pues surgió esta idea y decidí llevarla a cabo intentando un poco contribuir de manera personal sin pisar lo que otros han hecho porque hay libros maravillosos de otros autores y un poco tomándolos como referencia pues dar una visión un poco distinta y por eso elegido de los 100 objetos esto es muy interesante no porque efectivamente en cualquier biblioteca de arqueología vamos a encontrar una cantidad ingente de libros de pompeya incluso ya de herculano hace unos meses vino aquí un escritor hablarnos de herculano pero es verdad que de pompeya se ha escrito mucho no claro hoy en día cuando uno toma tu obra que por cierto la portada que han hecho los amigos de crítica me parece que es espectacular fantástica bueno en qué se diferencia por tanto el libro de rubén respecto de lo que ya se ha escrito dónde está la novedad en el libro pompeya una ciudad romana sin objeto rubén hay varias novedades la primera que está muy actualizado o sea está actualizado hasta las últimas excavaciones las que se están llevando a cabo ahora mismo obviamente no están los descubrimientos de la semana pasada por razones obvias porque esto ya estaba impreso y en las tiendas pero está muy actualizado es quizá el libro más actualizado que vamos a encontrar toda la historia de pompeya no sólo presenta esa pompeya romana sino que presenta todas las pompeyas desde su fundación a finales del siglo séptimo antes de cristo y además la estructura es bastante original no es novedosa porque hay otros libros a través de objetos historias generales a través de 100 y 80 objetos pero sí que es novedosa tanto en cuanto presenta una nueva narrativa temática de la ciudad cogiendo estos objetos como ventanas a distintas facetas de la vida cotidiana y de la historia de pompeya y creo que esto lo hace diferente y especial lo hace ameno lo hace ligero también no hace falta comenzar por el capítulo 1 puedes empezar en mitad del libro y continuar siguiendo un poco la el interés temático que tenga el lector en cada uno de los aspectos que quiera adentrarse y creo que todos estos son pues como toques novedosos que hacen del libro pues una una nueva aventura un nuevo viaje a la ciudad ahora hablaremos de esos últimos descubrimientos que ha habido no porque probablemente el gran terremoto de la arqueología en las últimas semanas han sido estos papiros de herculano que bueno pues hay por ahí indicios que nos hablarían de la tumba de platón ni más ni menos pero tú como arqueólogo esto es algo que a mí siempre me da mucha curiosidad no porque decidiste hacerte arqueólogo esto está relacionado con indiana jones o la chispa no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver la chispa tiene que nos tenemos que ir como bien digo en el prólogo del libro a un fin de semana cuando yo tenía siete años cerca de mi pueblo está segóbriga yo soy manchego y era común pasar los fines de semana sábados o domingos con los abuelos los tíos y los primos en unas ruinas romanas que había cerca del pueblo que eran las ruinas de segóbriga de la ciudad de segóbriga en ese momento ya se sabía que era segóbriga yo no tenía ni idea yo sólo veía ahí un poblado en ruinas me imaginaba como gladiador como actor como político como sacerdote en las ruinas con mis primos pero sí que pude conectar con ese quizás ese toque romántico de imaginar un pasado romano que ya estaba un poco en las películas que podía ver como niño y a partir de ahí pues tuve cierto interés por la historia y cuando me decanté a estudiar historia no hice ni filología clásica ni arqueología lo pensé muchísimo decidí meterme a historia entré en contacto con un proyecto en pompeya comencé inmediatamente a colaborar con ellos en la universidad complutense y poco a poco aunque cursé historia me fui especializando en arqueología clásica y en el mundo antiguo luego ya mi erasmus lo hice en arqueología clásica ya fui como un poco siguiendo ese camino de la especialización pero no sé yo cuando le pregunto a mis padres o cuando hablo esto con mis padres pues siempre le digo a mi padre a mi madre por qué elegiste a papá o a mamá pues al final lo sientes como cuando te enamoras de alguien pues está ahí y por eso hice historia y arqueología no hay una razón concreta pero uno lo siente y al final va por ahí y creo que es lo bonito al final cuando miro hacia atrás poder ver cómo me he ido dedicando o he ido siguiendo un poco esa pasión o ese interés que tenía desde niño y que por ahora continúo alimentándolo fíjate estamos hablando de que tu obra tiene más de 600 páginas que es una barbaridad lo que has escrito lo que te has documentado como te has informado pues es que al final tenemos aquí una guía un compendio total de la antigua pompeya claro yo lo que me pregunto fíjate es que además pues todas las imágenes que pones en el libro no esto es una una pasada es de toda la exploración de todos los análisis que has hecho has podido llegar a alguna conjetura alguna conclusión algún descubrimiento que antes no existía y fruto del estudio que has hecho dices yo aporto esto al mundo de la arqueología que nadie había señalado antes o lo que has hecho ha sido refundir lo que existía previamente para crear tu obra personal es un ensayo crítico yo no he presentado ningún estudio nuevo me basado en lo que otros investigadores sí que están haciendo a pie de campo están estudiando y están publicando y es un poco también hacer justicia esta labor común que hacemos en arqueología y en historia no presento ninguna teoría nueva lo que sí que presento son distintas distintas formas de mirar a la cultura material o distintas ópticas y quizá lo más novedoso aquí es hacerlo a través de los ojos de un mismo autor normalmente debido a lo especializado que está el mundo de la ciencia pues publicamos a través de distintos autores temas muy concretos en este caso al haber sido yo mismo el que ha revisado todo sí que presenta una narrativa más unificada quizá que si este libro lo hubiesen escrito 100 autores distintos uno para cada para cada objeto pero no es un libro que presenta un nuevo estudio científico basado en materiales inéditos si pensamos en pompeya si nos dirigimos a las afueras de nápoles yo creo que todo el mundo que ha visitado nápoles ha ido 100% a pompeya creo que tendríamos que dividir pompeya en dos la pompeya antes de la erupción del vesubio la pompeya después de la erupción del vesubio nos has contado que efectivamente es que pompeya se funda en el 7 antes de cristo luego estamos hablando en el siglo 7 antes de cristo luego estamos hablando de 600 700 años de vida de cotidianidad y de economía política etcétera que es muy difícil condensar pero a grandes rasgos nos podías contar cómo era la vida cotidiana del tú a tú de la antigua pompeya pues dependiendo en qué época quieres que nos centremos es decir yo en mi libro presento de la pompeya arcaica luego la pompeya samnita y luego ya pasamos a la pompeya la que sería la colonia romana los datos van cambiando y el lector va a ver cómo para la pompeya arcaica hay apenas dos tres capítulos cuatro porque las excavaciones no nos han dado más información o más objetos para poder reconstruir todas las facetas de la vida cotidiana conforme vamos avanzando en el tiempo a ese momento de la erupción la pompeya samnita pues tenemos una una ciudad ya en las órbitas en contacto con esa ciudad de roma que está comenzando a crecer en el mediterráneo en esas dinámicas ya mediterráneas comerciales con un sistema político por ejemplo el de la pompeya samnita muy parecido al que luego se va a establecer en época romana lo que ya nos da las claves de cómo incluso si la pompeya samnita no era romana per se estaba en contacto con las dinámicas de roma como todos estos pueblos y todas estas culturas tenían un cierto sustrato similar porque incluso vamos a la organización política de esta ciudad samnita es muy parecida a la que luego van a instaurar los romanos después y cuando ya pompeya pasa a estar a estar a englobarse dentro de la órbita romana pasa a ser colonia romana es cuando más objetos más información tenemos porque además es la pompeya que hemos excavado nosotros cuando visitamos pompeya hoy en día visitamos el nivel del año 79 de ese día de la erupción si nosotros continuásemos hacia abajo encontraríamos estructuras y restos de siglos anteriores esto es como caminar por segovia por toledo por madrid hoy en día en 2024 por calles que a lo mejor fueron construidas 200 años antes o ver un palacio de hace 500 años en el centro de toledo que todavía sigue en pie esa es la pompeya que nosotros visitamos una pompeya que aunque estaban bien el año 79 en el momento de la erupción tenía edificios ya desde el siglo segundo antes de cristo en pie y uno podría ir viendo un poco esos rasgos de historia a través de todos los aspectos de la ciudad entrar en la faceta de la vida cotidiana si lo queremos hacer en profundidad es mejor en la época de la colonia romana de hecho el libro si miramos a los capítulos la parte de la colonia romana va desde el capítulo 15 16 hasta el final del libro eso ya nos da un poco los datos sobre la cantidad de información que tenemos sobre una fase y lo poco que sabemos sobre fases anteriores que todavía sigue desvelándose pero cuando entramos o nos metemos de lleno en esa vida cotidiana vemos una ciudad funcionando completamente con tintes que nos podrían parecer contemporáneos debemos separar la distancia temporal y cultural que todo lo que nos separa de la antigua roma pero sería una ciudad con panaderías con bares con tintorerías con negocios para blanquear la ropa con un centro religioso con templos con una plaza pública pues un poco como si vamos hoy en día a ciudades que todavía mantienen ese toque yo normalmente la suelo comparar con ciudades que tienen ese toque preindustrial y podemos un poco observar las dinámicas de la población en estos centros urbanos algo así es lo que podemos respirar en Pompeya pero a la romana y quizá esto es lo más interesante que nos ha permitido saber la relación entre todos estos aspectos dentro de un tejido urbano ¿Era una ciudad importante Pompeya en la época clásica? era una ciudad importante ahora te daré varios datos pero era otra ciudad más te estoy dando dos respuestas ahora mismo era una ciudad portuaria la costa tenía un río tenía doble puerto fluvial y marítimo en el golfo de Nápoles que era muy rico era un destino muy atractivo no sólo a nivel económico sino por el ocio como destino de la élite para el ocio y el esparcimiento cerca estaba la ciudad de vallas por ejemplo toda esa zona desde desde época antigua ya tenía muchísimos contactos comerciales y había pasado había recibido la influencia de muchísimas culturas y grupos poblacionales pero Pompeya al margen de ser otra ciudad más que hemos tenido la suerte que se ha conservado por esta por esta catástrofe sí que sirvió de una especie de laboratorio o de ciudad experimento porque porque cuando nosotros observamos la arqueología de la ciudad vemos por ejemplo que cuando roma la capital del imperio construye su primer teatro en piedra Pompeya ya tenía dos en piedra cuando nosotros miramos el anfiteatro de Pompeya por ejemplo que se comienza a construir a partir del año 70 antes de cristo es el primer anfiteatro en piedra que conozcamos construido en el mundo romano cuando Pompeya construye su primer anfiteatro en piedra roma todavía no tiene ningún anfiteatro en piedra existían estructuras de madera existía esa práctica o esa tradición de llevar a cabo estos juegos pero en otro tipo de estructuras de hecho si miramos la inscripción inaugural del anfiteatro de Pompeya vemos que utiliza la palabra espectácula y no se refieren al edificio como anfiteatro ni siquiera se había creado la palabra por lo tanto podemos observar ya como la lengua también se va creando es un es un elemento vivo de una sociedad como podríamos ver hoy en día y en ese sentido aunque Pompeya era otra ciudad más si sirvió de laboratorio de ciudad experimento para ciertos proyectos está muy ligada también la élite al emperador vemos como marco el coño rufo uno de los políticos más prominentes ya se está asociando al propio emperador augusto cuando esta revolución de las imágenes o esta nueva estética iconográfica que se está que está surgiendo en roma está en pleno está emergiendo en ese momento entonces aunque es una ciudad más está muy ligada a roma e incluso en ciertos momentos sirve para llevar a cabo ciertos experimentos arquitectónicos yo cuando reflexiono sobre este aspecto suelo suelo pensar que quizás esto se debía a que la capital de un imperio emergente como era roma no permitía a nivel espacial pues hacer estos experimentos arquitectónicos o esto este tipo de proyectos y Pompeya que era una ciudad más pequeña sí que permitía pues probar a construir un anfiteatro dos teatros pero esto es opinión opinión personal cuando pones a un poco a observar todo el registro arqueológico entonces bueno sí era una ciudad más muy ligada a la antigua roma que hemos tenido la suerte de de recibir en herencia sí desde luego que una parte clave de tu obra de Pompeya son los objetos no yo recuerdo de las las ocasiones que he estado por allí me impactó mucho la historia del brazalete no pues el brazalete esa supuestamente de la esclava liberta hablamos de 100 objetos de los que tocas en tu obra a mí me gustaría que nos contases algún objeto que te haya llamado especialmente la atención y que esté ligado con una historia de esas que al público en general le impacta y le gusta conocer tienes alguno en la cabeza bueno tengo ahora mismo me viene la hogaza de pan carbonizada de la panadería de modesto que no tiene una particularmente una historia que podamos desvelar individual de algún pompeyano pero es uno de los ejemplares de los más de 81 panes carbonizados que se encontraron en el siglo 19 durante las excavaciones en el horno es la última hornada y quizá la más larga de la historia de Pompeya de la historia de la humanidad porque el día de la erupción amanecieron la ciudad estaba perfectamente en funcionamiento como otros días y los panaderos metieron las hogazas de pan en el horno y nunca más las sacaron probablemente porque la erupción les pilló desprevenidos entonces tuvieron que huir dejar el trabajo a medias como hemos visto en tantas otras mansiones pompeyanas pintores y otro tipo de profesiones y fueron los arqueólogos en el siglo 19 quienes tuvieron que desatascar la plancha de hierro que hacía de puerta del horno tenemos incluso la descripción de cómo era difícil arrancar la plancha de hierro y dentro se encontraron más de 81 gazas de pan carbonizadas que para mí esto tiene un tinte cotidiano y un tinte cercano es como si podamos o podemos observar a estos romanos podemos observar esta cotidianidad del mundo antiguo tuvieron que irse corriendo ante una catástrofe y dejar lo que lo que estaban haciendo y para mí eso es algo impresionante ya si nos vamos a intentar un poco averiguar temas más personales tenemos el brazalete que has dicho el que utilizo para los esclavos del señor a su esclava que ya nos da claves sobre la esclavitud sobre el orden jerárquico de esta sociedad romana y luego no a través de objetos bueno si también a través de objetos el relieve con escena sexual que utilizo para presentar el negocio del cuerpo a la prostitución aunque proviene de un bar me permite luego analizar toda la evidencia asociada a la prostitución en el lupanar de pompeya y ahí tenemos inscripciones grafitos incluso de prostitutos ya tenemos datos de cómo si prestamos atención lo suficientemente en detalle a la evidencia arqueológica podemos averiguar en este caso que no lo ha averiguado yo pero para mí fue un descubrimiento como una de cada cuatro mujeres era libre es decir no todas las prostitutas eran esclavas lo que nos hace pensar en qué condiciones de vida o qué nivel tendrían que tener para ejercer la prostitución cuando sabemos que aunque estaba regulada había un estigma impresionante estaba muy mal vista si tú ejercías la prostitución la prostituta estaría muy mal vista y sufriría estigmas y además había prostitutos en ese espacio estos pequeños detalles nos los da la arqueología o el poder analizar en detalle toda esta evidencia que no lo he hecho yo lo ha hecho una investigadora anglosajona pero nos permite ir avanzando poco a poco en este rompecabezas en este puzzle de lo que es el mundo antiguo y por eso también volviendo al tema de los objetos creo que está tan importante revisar y volver a reinterpretar tratar de llevar a sus contextos originales estos objetos porque nos abren ventanas a otras realidades y otras narrativas que nos permiten reflexionar y pensar sobre esta sobre esta vida cotidiana en el mundo antiguo has comentado el lupanar no el lupanar que rápidamente nos vendría de la palabra lupo lobo donde aullan las lobas o algo así ahora nos contarás claro nos lleva mucho la atención cuando estamos en pompeya oye que de repente vemos que alguna de las losas del suelo tienen forma fali tienen forma bueno de forma de losa pero pero hay una descripción de un falo que nos está dirigiendo hacia un lugar concreto y es verdad que cuando estamos en el lupanar y vemos todas esas pinturas esas representaciones de posturas sexuales tan evidentes pues obviamente estamos diciendo bueno pues debemos estar en un prostíbulo o algo así pero claro cómo llega la arqueología a la conclusión de lo que se hacía ahí o me llama mucho la atención el con distintos objetos el poder y las historias que se fraguaban siglos atrás nos puedes hablar un poco más del lupanar y si esto era un prostíbulo 100% o qué es lo que se hacía en el caso de pompeya es el único en el mundo romano que tenemos en el que tenemos un edificio construido para esta finalidad sabemos que fue construido con la finalidad de lupanar de prostíbulo porque además uno entra y ve un pequeño pasillo con habitaciones a la derecha de la izquierda son habitáculos y además todos los habitáculos tienen inscripciones tenemos muchísimos en grafitos en griego en latín y en osco de los clientes que iban a tener eso con las prostitutas de las prostitutas que dejaban constancia de lo que hacían de los prostitutos todo esto nos da una función clara que es la de prostíbulo si lo unimos a la estructura que es como una especie de habitáculos como si fuese un prostíbulo con pequeñas habitaciones ya tenemos otra pieza más para confirmar la función si miramos a nuestro alrededor y vemos las pinturas encima de cada estancia es como una especie de kamasutra son pinturas de contenido sexual que nos están presentando las distintas posturas o los distintos tipos de actos que se estarían llevando a cabo dentro de esas habitaciones o que se podrían estar ofreciendo y luego además tenemos como bien has dicho un priapo en el caso de del prostíbulo de pompeya también representado que priapos el dios que se asocia a la abundancia a la riqueza y a la la fertilidad y sí que tenemos que matizar que cuando en pompeya vemos estos penes esta losa con un pene esculpido vemos decoración de penes con alas vemos instrumental de la de trabajo y un pene tiene más que ver con una referencia directa a la riqueza que puede traer el trabajo al buen augurio que a una referencia sexual explícita nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos juzgando esta evidencia desde nuestros nuestra propia realidad y con nuestros propios sexos y nosotros venimos de un contexto cultural cristiano en occidente en el que todo este tema sexual ha estado muy mal visto muy mal considerado ha habido muchísimo tabú de hecho cuando en pompeya se encontraban estas escenas sexuales se tapaban y se llevaban al gabinete secreto del museo arqueológico de nápoles entonces no causaría tanto escándalo en época romana y estaría más asociado con la buena suerte con la protección de los dioses de hecho si vamos a la casa de los beti tenemos un gran priapo dando la bienvenida con su pene gigante su falo erecto que está apoyado sobre una balanza en un lado está la riqueza y en otro lado el pene del dios a ver qué pesa más si la riqueza que está produciendo la familia o el pene del dios priapo que es el dios de la abundancia tenemos otra panadería en pompeya con un gran falo y dice aquí habita la felicidad haciendo referencia a la riqueza que puede traer el negocio en este caso es una referencia al buen augurio entonces sí que por un lado tenemos estas referencias explícitas que cuando se une la evidencia nos dan una función clara de prostíbulo como es el de pompeya y por otro lado tenemos estas referencias a la buena suerte a la buena a la protección a la riqueza y a la producción a través de estas representaciones fálicas que no causarían tanto escándalo serían más parte de la cultura visual del momento como quien tiene un amuleto y llevan dos hoy en día pero tenemos otros candidatos en pompeya a espacios que podrían ser lupanares y que no están tan claros bien porque sólo hay una cama porque es un habitáculo pequeño y ha sido interpretado como un posible lupanar no lo tenemos tan claro incluso tenemos tabernas sabemos por las fuentes clásicas que muchas taberneras ofrecían servicios sexuales y por eso tenían mala fama hacían de prostitutas de eso el objeto que yo he elegido para hoy no sé si se ve lo veis aquí el objeto que yo he elegido para abrir el capítulo de para abrir el capítulo de del negocio del cuerpo proviene de un bar de una habitación contigo a una taberna un poco para abrir este debate de lo que nos cuentan las fuentes de que también en los bares se ofrecían servicios de prostitución en algunos en algunos casos entonces pompeya es especial porque nos da todas las claves para identificar funciones concretas algo que por ejemplo si nos vamos a éfeso tenemos evidencia de prostitución pero no está tan clara no tenemos un edificio como tal conservado donde podamos situar en las camas en los ratitos toda la actividad sexual bueno ya la verdad es que a todos nos lleva mucho la atención no pues ver como pues es que en aquella época se hacía exactamente lo mismo que hacemos hoy o vamos al antiguo egipto y vemos que siempre que observamos esas representaciones de amón mig pues lo vemos ahí con el super falo o la divinidad de turno que también tiene una representación fálica tremenda o nos vamos por ejemplo a balbec en líbano y en el templo de baco pues lo mismo no vemos un templo totalmente cerrado en sus paredes y en su techumbre para que efectivamente el goce y disfrute en honor a la divinidad se ejecutasen en su interior luego es curioso como a pesar de que pues bueno estamos en una época mucho más liberal todavía nos está impactando pues no me quiero ni imaginar el momento del descubrimiento de pompeya y ahora veremos cómo fue claro estábamos hablando de que hay una pompeya antes y una pompeya después de la erupción del vesubio es cierto que hay cierta polémica respecto de la fecha en concreto en que se produjo esa erupción bueno la ha habido durante muchísimo tiempo porque nosotros teníamos dos cartas del niño el joven que escribe escribe a tácito creo que son 14 años después de la erupción y era un es un testimonio muy dramático que yo invito a todos los que nos estén viendo y escuchando a leer estas dos cartas en la oscuridad se oían los lamentos de las mujeres los llantos de los niños los gritos de los hombres algunos suplicaban ayuda a los dioses otros les suplicaban directamente la muerte pero eran los más los que creían que los dioses habían desaparecido y que el universo se había sumido en la más profunda de las tinieblas aventureros bienvenidos a pompeya es muy dramático porque nos cuenta con detalle como el día se hizo noche nos cuenta esa erupción como la visualizó la vídeo él pero por avatares de la historia la fecha que tenemos en la transcripción de esas cartas es agosto como fecha de la erupción y siempre se dio muchísimo peso a estas cartas que pasa que cuando uno comienza a excavar en pompeya y este debate viene ya de lejos se encontraban braseros en medio de los patios y en algunas estancias cómo es posible que en agosto haya braseros encendidos con restos de combustión se encontraban nueces se encontraban piñones se encontraban frutos que son más típicos ya de otoño se encontraban por ejemplo los contenedores de vino los dolia en vila regina a las acueras de pompeya sellados con el mosto fermentando para convertirse en vino cómo es posible que en agosto se haga tan pronto la vendimia cuando sabemos que en ese momento la vendimia se hacía a partir de septiembre también finales de agosto principios de septiembre se encontraba por ejemplo se ha encontrado a través de análisis producción de garum que es más típica de otoño que de verano el garum es esta salsa de pescado entonces poco a poco se fueron encontrando piezas de un puzzle que apuntaban a que la erupción quizá había sido hacia octubre noviembre pero no teníamos una evidencia clara y teníamos estas cartas que apuntaban agosto quizá por un error de traducción o transcripción en época medieval hasta que se encontró en la casa del brazalete de oro se encontraron unas víctimas con a juar y entre ellas había dos monedas emitidas durante el imperio de tito pero es que resulta que la fecha de emisión de esa moneda es posterior a agosto entonces sí habría un debate por si le cayó una moneda posterior a agosto de principios de septiembre no sé decirte la fecha exacta en un depósito anterior o que ha sido destruido a finales de agosto aquí hay dos opciones una de dos sabemos que a pompeya vino gente a sacar materiales tras la erupción pudieron haber fallecido llevar eso pero no no parecía eso porque estaban en los depósitos del momento de la erupción estaban debajo de una escalera resguardándose entonces habían fallecido durante la erupción y lo que se empieza a investigar es que oa decir en el debate arqueológicos que quizás la erupción ha sido posterior esto se queda ahí hay un debate de unas monedas de frutos secos de distintos productos que son más típicos de otoño que de verano pero en 2018 en la casa del jardín que es una casa que estaba siendo reconstruida en el momento de la erupción y la hemos encontrado como tal se encuentra en lo que sería el atrio un grafito en escrito en carboncillo en el que nos dice que en 16 días antes de las caliendas de noviembre sería un poco más o menos en torno al 17 18 de octubre de nuestro mes entonces si ponemos esa pieza sobre el puzzle de las piezas que nos van indicando que la erupción fue en otoño vemos como una inscripción en carboncillo en una casa que se está reconstruyendo el carboncillo no dura mucho tendría eso más de un año es difícil también pensar que puede tener el carboncillo una pared durar más de un año y llevó a los investigadores a concluir de manera general que el debate probable que probablemente la erupción fue en octubre y no en agosto siempre hay negacionistas que quieren aferrarse más a estas cartas de plinio pero como han dicho grandes investigadores y grandes autores no importa tanto la fecha sino lo que podemos aprender detrás de este debate y es que tampoco podemos fiarnos 100% de las fuentes porque las fuentes también son sometidas a ciertos sesgos a ciertos procesos en este caso de transcripción y de traducción en época medieval y tenemos que ir considerando todos los tipos de evidencia yo soy de los que opina que fue en octubre y no fue en agosto porque tenemos ya muchas piezas que indican a eso pero es un debate muy interesante ver cómo la arqueología poco a poco se va refinando y cómo las teorías van cambiando y van un poco afinándose es decir hablamos de octubre del 79 79 del año 79 estamos hablando por tanto del imperio de tito no tito si tito había llegado recientemente al poder y además es una de las grandes catástrofes que tiene que enfrentar además de otro incendio o sea el pobre tuvo que enfrentarse a muchas catástrofes y tuvo lo de jerusalén por otra parte o sea que este hombre tampoco paró rubén una pregunta que yo creo que todo el mundo tiene es vamos a ver por qué los habitantes de pompeya deciden crear una ciudad no a las faldas porque está mucho más cerca del volcán herculano pero bueno a una distancia no lo suficientemente segura de un volcán ellos eran conscientes de que eso era un volcán de que el vesubio estaba tan cerca de sus casas no no o sea ellos lo llamaban monts vesubius no no sabían que era un volcán era una montaña pero era muy fértil y la economía de pompeya de la zona era la producción de vino entonces al final si volvemos hoy en día al golfo de nápoles vemos que está hiper super poblada entonces parece que no hemos aprendido no hemos aprendido de la elección ellos no sabían que era un volcán y se establecieron en un punto estratégico porque estaba la desembocadura de un río del sarno y además estaba la zona costera un puerto marítimo que a nivel comercial era muy positivo para la economía de la propia ciudad y para exportar todos esos bienes entonces ellos asentaron la ciudad en un lugar óptimo para la producción vinícola y para la explotación del territorio que ahora cuando se ha ponemos todo en contexto comprendemos por qué el vino tenía esa calidad tan buena porque eran tierras volcánicas y la producción ahí era mejor no sabían que había un volcán pero después de la erupción inmediatamente una generación dos generaciones después vuelven otra vez a establecer allí asentamientos de producción vinícola tenemos villas como el área arqueológica de Soma Vesuviana que ha habido muchísimo debate recientemente por si podía ser la villa donde murió el emperador Augusto etc. que son destruidas posteriormente sobreviven a esta erupción se construyen siguen en uso y el libro mi libro termina con una erupción en el siglo en el siglo V pues es con esa erupción con la que se destruye principalmente esta zona del Vesuvio entonces vemos como la vida al final se abre su paso y vuelve otra vez a esas zonas por la riqueza en la producción vinícola y por la calidad fértil del territorio bueno y a día de hoy vemos que Nápoles está ahí es que está ahí a tiro de piedra del Vesuvio ¿no? y el Vesuvio acláranos no es un volcán extinto o sea esto podría haber sido la última que ha soltado ciertos sumaredas pero sí sí de vez en cuando tenemos fotos de la segunda guerra mundial hecha realizada desde los aviones y el volcán soltando humo y gases también forma parte todo eso de una caldera volcánica mucho más grande de los campos flegreos que ha sido la que hace una semana o dos ha sufrido actividad sísmica constante entonces hay un plan porque sabemos que si ese volcán entrase en erupción toda esa caldera volcánica sería un desastre para todo el Mediterráneo porque es un volcán de los grandes y sigue activo también entonces todo eso es una zona que aunque está activa la población ha seguido allí a lo largo de la historia bueno vámonos a esa fecha estamos en octubre del año 79 amaneció un día como cualquier otro en Pompeya los panaderos amasaron su pan lo metieron al horno nos podría relatar a grandes rasgos ¿cómo te imaginas tú que habría sido ese día aproximadamente desde el inicio del día hasta el momento de la erupción? yo creo que amanecieron los días de antes como en cualquier actividad volcánica lo vimos en la palma aunque es un tipo de erupción completamente distinto al de Pompeya habría terremotos habría seísmos habría temblores que ellos mismos sentirían estoy segurísimo que fueron en aumento y en un momento determinado la erupción tuvo lugar yo creo que quizá teniendo el precedente de que 17 años antes de la erupción hubo un gran terremoto que arrasó Pompeya creo que ellos pensarían que podría ser un terremoto algunos quizás huyeron otros espillarían afuera pero sería una zona con temblores con ciertos temblores y movimiento sísmico y ese día de la erupción yo creo que irían a realizar su trabajo como de normal tenemos por ejemplo la recientemente abierta la semana pasada ínsula de los amantes castos en Pompeya que la han abierta a través de unas pasarelas se puede visitar desde arriba ahí está la casa de los amantes de los pintores trabajando se llama y es una casa en la que en una estancia estaban trabajando los pintores y tuvieron que irse al igual que los panaderos dejaron el pan en el horno los pintores dejaron todos sus recipientes los pinceles toda la estructura de madera y el diseño a mediacer y se puede ver así completamente entonces harían su vida como de costumbre irían a trabajar quienes tenían que trabajar habría gente que no habría ido a trabajar y en un momento determinado el volcán entró en erupción probablemente por la mañana y pillaría a todos por sorpresa imaginar esa columna de 27 kilómetros luego de 32 kilómetros de altura es lo que a mí me provoca pavor cuando voy a Pompeya está muy cerca al Vesubio nosotros lo que vemos hoy en día son los restos de esa erupción el Vesubio sería mucho más bajo antes de la erupción pero ver ese espectáculo de la naturaleza que tenemos tenemos muchísima documentación gráfica de otras erupciones para poder imaginarlo y yo invito a quien nos esté escuchando a quien nos esté viendo a que lo haga imaginar lo desastroso que tuvo que ser y el impacto de verlo cerca con los gases el humo todo bajando por la ladera del volcán sería algo aterrador y luego sabemos que inmediatamente empezó a llover piedra come ceniza empezaron a caer bombas volcánicas por los vientos que iban hacia el sur entonces sería un desastre porque aunque no estaban falleciendo de repente inmediatamente estarían viendo esa gran columna y estaban recibiendo una lluvia constante de materiales que se fueron depositando poco a poco que provocaban derrumbes incendios entonces ya iría habría gente que había fallecido ya en las calles por los golpes de bombas volcánicas edificios ya afectados o llamas y poco a poco pues se fue conmatando que creo que eso además nos da una una idea un poco angustiosa de ese último día de Pompeya de esas horas en las que la erupción ya había comenzado y la ciudad se fue colmatando poco a poco sin saber lo que sucedía algunos se quedaron dentro hemos visto en las excavaciones de 2018 como hubo gente que permaneció dentro de las casas y murió por derrumbe o bien porque ya no pudieron salir el volcán el material volcánico entró por los peristilos y por los atrios por las oquedades de los tejados entonces si uno entraba en una estancia y después quería salir al atrio pero la atria se había colmatado ya no podía salir entonces vemos como a partir de cierta de cierto momento la gente había pasado a las plantas de arriba de sus casas a las primeras plantas y salían a la calle a través de los balcones esa lluvia en Pompeya de material se fue colmatando poco a poco iba acompañada de de gases de como de pasasen coladas de gases rápidamente que salían del volcán y la propia erupción se dio sus tiempos hemos visto arqueológicamente y a través de de vulcanólogos cómo cambia la estratigrafía del volcán en Pompeya y cómo eso se debe a como si el volcán se diese un respiro y en el momento en el que se daba un respiro a lo mejor durante un minuto dejaba de llover ceniza pero bajaban gases y luego todo eso en la deposición de materiales se puede leer entonces ahí vemos cómo a lo mejor cuando dejaba de llover salían a la calle pero después llegaban los gases y mataban algunos y vemos cómo a lo mejor a dos metros de altura tenemos ciertas víctimas del volcán que habían estado esperando resguardadas a poder salir y a poder huir entonces vemos cómo fue una muerte lenta y agónica ante algo que no podrían explicar algo que es distinto y completamente diferente a lo que ocurrió en Herculano en Herculano vemos que estaba más cerca del cráter y que en un momento determinado cuando esa columna eructiva de 27 primero y luego 32 kilómetros pierde fuerza rebosa prácticamente todo el material volcánico y se produce una colada inmensa de materiales volcánicos no hubo lava en Pompeya y Herculano en esta erupción porque es una erupción muy agresiva pero esto es esta colada de materiales que sería como un río tenemos que imaginar yo lo imagino como fango material incandescente que luego cuando uno va Herculano hoy en día se ha convertido en roca o sea sería una especie de río que avanzó o sea alcanzó una temperatura de unos 500 grados centígrados y avanzaba unos 100 metros por segundo eso es lo que han calculado entonces tenemos que imaginar cómo si estamos viendo ahí el volcán no muy lejos el cráter rebosa y en cuestión de minutos arrasa con la ciudad de Herculano además desplaza edificios y luego tenemos la gran estampa trágica de ese momento en el que todos mueren en la playa en un sector excavado de la playa se han encontrado más de 340 individuos amontonados intentando huir refugiándose en los soportales del puerto y de la playa de Herculano en este sector entonces vemos cómo hay distintas estampas trágicas de este fenómeno que ellos mismos ni siquiera podrían comprender todos llevaban sus objetos algunos llevaban un instrumental de trabajo de trabajo me sale en italiano de labor de trabajo otros tenían monedas joyas cogieron lo que pensaban que necesitarían bien antes de volver porque muchos de ellos pensaron que quizás yo creo que pensarían que volverían y finalmente se dieron cuenta que sería imposible en esa huida agónica duró unas más de 24 horas fueron muriendo a distintos en distintos momentos lo voy explicando en el libro y finalmente al día siguiente el día 25 en torno a mediodía ya estaría todo completamente arrasado la verdad es que es espectacular escucharte con qué detalle lo cuentas y como en nuestra cabeza tal y como escuchamos tu voz vamos recreando efectivamente la erupción del vesubio claro esto que ha señalado es muy interesante porque creo que prácticamente todos o nuestro estigma histórico es que bueno pompeya fue arrasada por la lava totalmente y lo has dejado muy claro la lava no llegó a pompeya lo que realmente llegó fue pues todo ese material piroclástico la piedra pómez esos gases tóxicos no hubo lava en este tipo de erupción no hubo lava tenemos que quitarnos la idea es una fake news de que hubo lava en pompeya y en herculano es tan agresiva que el tipo de material que expulsa no hubo lava ni en pompeya ni en herculano o sea esto de los ríos de lava no existió fue mucho más agresiva y ese material no existió las condiciones fueron distintas obviamente como ha dicho lo matizo porque luego siempre para quien nos escucha o nos ve es bueno que lo sepan es muy 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 interesante no y que especialmente la gran cantidad de las muertes que se produce dentro de la propia ciudad de pompeya es o bien por los gases tóxicos que están respirando o cuando están en el interior de las casas pues todo el material todas las piedras que como proyectiles están cayendo sobre los tejados que no soportan el peso y que les hunden hace que mucha gente muera de esta forma no directamente por por pues bueno por la violencia la explosión realmente sí imagínate la piedra pómez que no pesa nada la típica piedra pómez que nosotros vemos pero si si sometemos una estructura a una lluvia incesante durante horas que va acumulando va acumulando al final al final se derrumba y es lo que pasó en muchos casos en pompeya y en herculano en pompeya perdón en herculano completamente distinto bueno año 79 ya tenemos herculano totalmente cubierto pompeya prácticamente lo mismo no indicas que pues se podría ver la parte superior de algunos de los edificios pero vemos que primero para los arqueólogos para los historiadores es el gran caramelo al final estamos hablando de un libro prácticamente recién abierto para que todos lo podáis leer para que todos lo podáis estudiar a diferencia de si en día pues vamos al foro romano tenemos que echarle mucha imaginación en roma pero es que en pompeya lo vemos todo exactamente tal y como quedó no es una cápsula del tiempo cerrada casi 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 del tiempo es otro falso mito cuéntanos esto cuéntanos esto al final o sea después de esta erupción hemos visto que no fue instantáneo a lo largo de 24 horas tenemos gente huyendo de rumbes entonces la imagen que nosotros vemos es una además encontramos plantas bajas de edificios lo que vemos en el registro arqueológico en una habitación no sólo es lo que había en la planta baja es lo que ha caído de encima también había una primera y segunda planta entonces no es una cápsula del tiempo no se quedó todo congelado en el tiempo como tal además luego después de la erupción como he dicho se verían o se intuirían ciertas partes de la ciudad y sabemos que Tito envió una misión de rescate y que la zona sirvió como punto de extracción de materiales de hecho cuando nosotros en las excavaciones hemos ido al foro no hay esculturas en el foro falta muchísimo mármol en el foro ¿por qué? porque probablemente los propios romanos se lo llevaron los meses después de la erupción porque sabían dónde estaba el foro y en una plaza pública es donde tienes los mejores materiales entonces sí que esa falsa premisa pompeyana que llamamos los arqueólogos hay que matizarla siempre porque no está parada en el tiempo como si de repente todos hubiesen quedado parados y podemos observarlo tal y como era podemos acercarnos muchísimo a esa realidad pero sufrió muchos cambios incluso después de la erupción tenemos inscripciones en casas en las que no hay nada de material y pone que la casa ya ha sido revisada en latín probablemente esas inscripciones sean de cuando después de la erupción los propios romanos iban a sacar materiales entonces sí que nos sirve como libro para sumergirnos en este mundo antiguo porque no tenemos otros casos similares pero hay que matizar que no es exacto y no es 100% como lo encontramos encontramos la erupción pero también lo que ha sucedido en algunos momentos en algunos espacios después claro lo que es lógico es que si al final se acaba descubriendo Pompeya es porque Pompeya de alguna manera pasa al olvido ¿no? ¿podrías contarnos cómo se descubre Pompeya y cuándo se descubre? pues Pompeya se descubre 10 años después de Herculano primero se descubre Herculano que es esta ciudad la que es más arrasada bajo 25-30 metros de esta colada volcánica y se construye por casualidad cuando están realizando un pozo ¿en qué época estamos? para que quede claro 738 nuestro Carlos III de Borbón está realizando en ese momento es Carlos VII de Nápoles está realizando un palacio manda a Roque Joaquín de Alcubierre aragonés por si hay alguien que nos esté escuchando que es ingeniero y manda a Roque Joaquín de Alcubierre a que vea desde donde se pueden sacar agua para el palacio para el complejo del palacio, en los terrenos del palacio y le dicen que en un pozo años antes un príncipe austríaco ha encontrado unas esculturas, unas estatuas entonces Roque Joaquín de Alcubierre como sabe que Carlos nuestro Carlos III es un amante de las antigüedades le viene ya de sangre real por toda la colección Farnese bueno pues pide permiso, desciende y se da cuenta que aquello no solo son algunas esculturas que están ante una ciudad romana o un edificio romano y sabían que aquello era el Vesubio por toponimia y probablemente están ante alguna de estas ciudades que han sido arrasadas y de las que solo tenían dos cartas, las de Plinio el Joven entonces en ese momento pide permiso, empiezan a excavar a través de túneles y poco a poco se dan cuenta que no es un templo, que es un teatro después descubren que es el teatro del culano, se confirma la sospecha de que es una de estas ciudades y tenemos que imaginar que esa revolución cultural que sucede en 1738 con todo lo que se va descubriendo en el culano a través de túneles provocó que se hiciesen otros sondeos en distintas zonas descubrimos a partir de 1750 la Villa de los Papiros cerca del culano pero en 1748 intentando hacer sondeos en la zona se dan cuenta de que en un punto concreto llamado en un paraje La Cività que ya la toponimia nos hace pensar que podía haber algo había como restos de algunos muros y se decía que allí se había podido encontrar algo y efectivamente excavan y se encuentran con restos romanos que es más fácil excavar porque está bajo 5 metros, 7 metros pero es piedra pome que se puede remover muy fácilmente y se dan cuenta de que están ante otra ciudad no saben cuál es en 1748 de hecho se piensa que es Estavia que es otra de las localidades enterradas y destruidas durante la erupción y no es hasta 1762 o 1763 cuando se descubre la inscripción que ya nombra la ciudad como Pompeya entonces se descubre en un momento de revolución cultural en la que se están intentando encontrar todas estas localidades porque son conscientes del potencial que esto tiene como para el patrocinio real de hecho a Carlos III se le considera el rey arqueólogo y la empresa cultural que inició fue única porque permitió el redescubrimiento y un poco asentar las bases de lo que revolucionó la arqueología clásica Bueno, ya ves, ¿no? y por supuesto que uno de esos grandes mitos ya que estamos desmitificando algunos de los aspectos de Pompeya que todos hemos creído como ciertos muchas veces es que esas figuras petrificadas que vemos en Pompeya es porque los cuerpos quedaron petrificados tal cual y nada más lejos de la realidad, ¿no, Erwin? Nada más lejos de la realidad falleció solo un 10% como dato, se estima un 90% pudo huir o sobrevivió luego hubo refugiados, desplazados pero de estos que fallecieron nosotros encontramos los esqueletos de hecho, si uno mira el archivo fotográfico del parque arqueológico se pueden ver los restos de las víctimas tal y como se van encontrando ¿qué ocurre? que en algunos casos se encuentra una oquedad entre el acúmulo de material volcánico y los huesos cuando desaparece o se desintegra la materia orgánica lo que serían los músculos, la carne esos milímetros que quedan llevó a los arqueólogos ya desde el siglo XVIII pero a intentar un poco inyectar materiales para ver si podían sacar calcos lo consiguieron con muebles, con puertas con algunos animales y plantas hasta que en febrero de 1863 el 15 de febrero Giuseppe Fiorelli anuncia que ha conseguido hacer los calcos en realidad medio calco fue el primero que se hizo de una de las víctimas encontradas el 3 de febrero unos días antes a unos 4 o 5 metros de altura estos murieron casi al final de la erupción porque estaban sobre 4 metros de material intentando ir entonces en esas oquedades que se encuentran inyectando yeso, resina, distintos materiales porque se ha ido cambiando para mejorar la técnica es posible obtener un negativo como si fuese una imagen en negativo que es lo que vemos hoy en día y lo que nos atrae tanto porque tiene restos de expresión los restos de los tejidos todo, la posición en la que murieron y dentro es como una especie de contenedor dentro está el cuerpo de la víctima porque tiene los restos de los huesos del esqueleto entonces lo que nosotros vemos no es que se quedaron petrificados es una técnica desarrollada a partir de 1863 desde la que se han hecho unos 105 calcos se perdieron algunos durante la Segunda Guerra Mundial entonces unos 100 en general alguno más se siguen realizando de caballos de las víctimas de la erupción y nos permite estudiar no solo bueno, nos permite no solo contemplar la muerte porque vemos en algunos hasta rostros de expresión de dolor y de sufrimiento de estos momentos agónicos finales sino que nos permite analizar tejidos ver qué tipo de ropas llevaban qué objetos portaban consigo porque es al final es como un negativo es como un bloque un molde negativo es decir para que a todo el mundo le quede claro en el momento en que se produce el fallecimiento del individuo cae todo ese material piroclástico cae la ceniza de alguna forma con el correr de los días de las semanas de los años la caída de lluvia hace que todo eso de alguna forma con la ceniza se solidifique casi se petrifique pero claro ahí tenemos el cuerpo que con el correr de los años pues bueno todos los restos orgánicos humanos pues van desapareciendo salvo los huesos y claro cuando los arqueos perdón no se llega a petrificar como para que esta idea imagínate que si extiendes tu brazo cualquiera que nos esté escuchando o viendo el acúmulo de ceniza de piedra pome de esos gases morimos por shock térmico de esas altas temperaturas fallecemos y nuestro tejido orgánico se desentiebre desaparece se pudre y desaparece entonces el hueso y el acúmulo de esos materiales que se han quedado con la forma de nuestro cuerpo queda una oquedad aunque sea sin petrificar cuando nosotros vamos retirando no está petrificado retiramos piedra pomeceniza retiramos todo el material volcánico en seguida se ven como restos de oquedades entre el hueso aunque sea milimétrica y estos son los residuos de material volcánico entonces lo que hacen es inyectar rápidamente este material que sí que petrifica es como un molde yo creo que esa es la palabra al final lo que estamos haciendo es inyectar una sustancia de yeso en algunas ocasiones dentro de ese molde para finalmente recrear la postura en la que acabó ese fallecido efectivamente de acuerdo de acuerdo la verdad es que es muy impresionante cuando estás ahí cuando ves ese como le llaman el huerto de los vivos dice el que están hay como 13 personas intentando huir de los que están intentando huir de los que están intentando huir y hay 13 personas hay niños hay van todos juntos podemos en ese momento como probablemente incluso me adelanto a afirmar que probablemente no todos se conocían cuando estamos en ese instinto de supervivencia pues al final te unes a quien estás intentando huir también probablemente iban en grupo intentando huir hacia el sur de la ciudad hacia una de las puertas y les pilló finalmente la muerte en ese lugar muy cerca de la muralla en ese lugar exacto exacto otro de estas afirmaciones que me gustaría que aclarases si es mito o realidad es que durante la segunda guerra mundial Pompeya fue bombardeada ¿esto es cierto? es realidad sí de hecho lo cuento en uno de los capítulos más de 170 bombas que es un desastre porque imaginar como vemos Pompeya algunas casas también conservadas y pensar que si no hubiesen caído 170 bombas tendríamos muchas más así de conservadas a mí se me se me parte el alma cada vez que lo pienso porque cayeron más de 170 bombas y fue un desastre el patrimonio completamente a nivel mundial porque se destruyeron mansiones se destruyeron manzanas edificios y tuvo que someterse Pompeya a una nueva campaña de restauración de consolidación y muchísimo material que estaba documentado se perdía para siempre todos nos estábamos preguntando ¿pero para qué? es decir entiendo que serían los aliados pero ¿para qué quieren bombardear Pompeya? que era un tipo de campo de práctica ¿o qué? hay varias teorías había alemanes hacia el oeste de Pompeya y la percepción de los bombardeos no sería muy precisa o sea no sería muy acertada y cayeron sobre Pompeya tenemos constancia de que en algunos momentos habían estado en los subterráneos también de las casas pompeyanas no sé si fue a propósito o por error pero la realidad es que acabaron con un patrimonio que es único en la humanidad y al final yo creo que es la gran pérdida todos perdimos en ese momento porque no estaban los alemanes ahí estaban hacia la izquierda es cierto que se sospechaba que eso podía suceder y el director de las excavaciones muchísimas obras de Pompeya se metieron en los sótanos de las casas en depósitos se intentaron salvaguardar pero otras fueron perdidas por completo lo que es hoy en día el Antiquarium esta zona es positiva la zona de Puerta Marina que fue reabierto hace no mucho fue destruido por completo con todos los objetos arqueológicos que había en su interior era una especie de museo que fue arrasado por completo entonces las pérdidas fueron impresionantes con los calcos que acabamos de comentar muchos estaban expuestos y muchos se perdieron en ese bombardeo entonces sabemos que se hicieron ciento y algo pero no todos los ciento y algo los tenemos hoy en día la verdad es que bueno ir a Pompeya y llevarnos de la mano de tu obra Pompeya es una auténtica maravilla es un auténtico lujo y yo lo que siempre que voy a recomendar a todos los aventureros que ahora mismo nos están viendo es que por supuesto se lean Pompeya y oye que se den una vuelta por Nápoles que es una ciudad que o te gusta mucho o la odias no tiene punto medio ese carisma ese arte ese encanto especial que tiene a veces lo mugre con lo pintoresco que es lo que encontramos muchas veces en Nápoles y que a tiro de piedra tenemos Pompeya y que bueno y el Museo Arqueológico de Nápoles también por supuesto es muy desconocido es impresionante pasar horas y horas ahí porque gran parte de los objetos que presento están ahí en el Museo Arqueológico de Nápoles y de hecho el famoso mosaico de Alejandro Magno sí recientemente restaurado y creo que ya lo han abierto al público otra vez de nuevo está el original está en el Museo Arqueológico de Nápoles sí 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 que es una que es una locura sabemos dónde se donde se encontró el mosaico de Alejandro Magno de Pompeya en la Casa del Fauno en la Casa del Fauno sí tenemos una reproducción in situ en la Casa del Fauno quien vaya a Pompeya para hacerse un poco a la idea es donde está la estatua esa en el jardín sí 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 después más hacia la zona interior entre dos peristilos se encontró en una estancia y es impresionante porque imaginar la calidad además se cree que data en torno al año 100 pero está copiando una pintura muchísimo más antigua y esta es una de las mansiones más antiguas de Pompeya que se quedan como tal a lo largo del tiempo se mantiene esta estructura antigua se mantiene la decoración en primer estilo pompeyano y además tiene unas obras de arte impresionantes como este mosaico entonces verla también insito aunque sea una reproducción es algo que pito a quien nos esté viendo y escuchando además en el Museo de Arqueología tenemos una maqueta impresionante de Pompeya para hacernos a la idea de lo que estamos viendo que ahí vemos las proporciones realmente de la ciudad e impresiona cuando lo ves ha visto de pájaro con esa super maqueta y además efectivamente y además si el visitante se fija bien tiene hasta los colores y hoy en día sobre todo después de ese bombardeo muchísima documentación de casas que fueron bombardeadas la podemos obtener a través de esta maqueta porque es realista está en el tipo de decoración quien la realizó se puso a poner los tipos de decoración y escenas que había en cada casa en cada habitación entonces no teníamos fotogrametría no teníamos técnicas digitales ni técnicas 3D para documentar todo pero en ese momento se realizó esa maqueta que hoy en día nos sigue ayudando para documentar y para saber cómo eran ciertas casas que desgraciadamente no han sido consolidadas y no las tenemos más con nosotros Mira, una cosa que me impresiona mucho cuando hemos empezado a hablar de tu obra de Pompeya es que es el libro más actualizado que existe ahora mismo de los descubrimientos que se van realizando en Pompeya pero lo cierto es que tenemos últimas noticias en el siglo XXI del siglo I es decir todavía se siguen haciendo descubrimientos en Pompeya y sobre todo descubrimientos que vemos que pueden suponer pues una innovación extrema lo que respecta a la historia de la arqueología tenemos dos que últimamente han sido muy sonados a mí me gustaría que empezásemos el que a mí me ha parecido brutal que es ese los papiros de Herculano y la posible tumba de Platón nos podrías contar a grandes rasgos cómo que la tumba de Platón y qué tiene que ver esto con los alrededores de Pompeya pues mira vámonos a 1750 a esa década no en fechas específicas cuando te he dicho que se van haciendo ciertos sondeos se ha descubierto Pompeya en Herculano desde 1738 ya se están haciendo excavaciones por túneles pero de manera portuita en otro pozo cerca de del Teatro Herculano se encuentran restos de papiros carbonizados rollos de papiros carbonizados esculturas y mármoles de una calidad única los mármoles las esculturas y empiezan a excavar y se dan cuenta que están ante una residencia impresionante que estaría a pie de costa con una extensión de más de 250 metros con un mirador sobre el mar un gran peristilo una colección de casi hasta 90 esculturas en bronce y mármol la mayor encontrada hasta el momento y unas pinturas únicas pero de todo esto aunque es un impacto impresionante en interiorismo en arte romano nos vamos a quedar con los papiros carbonizados porque acaban de encontrarse no intacta pero sí la primera biblioteca del mundo antiguo en ese estado de conservación sabíamos que la biblioteca de Alejandría se había perdido por completo con sus obras tendríamos restos de lo que podían ser otras bibliotecas tendríamos muchísima documentación a través de fuentes pero estábamos por primera vez ante un archivo privado con rollos de papiro carbonizados inmediatamente un monje piarista creo que es Antonio Piaggio no lo sé muy bien puedo estar equivocando pero creo que es Piaggio desarrolló una máquina que se puede observar en el Museo Arqueológico de Nápoles que consistía en desenrollar estos papiros lo que pasa que los rompía porque estaban carbonizados era una máquina muy lenta que poco a poco iba desenrollando y los iba como cogiendo con pinzas y con gasas como si de repente los trocitos los vas poniendo para poder leer lo que había estos más de 1800 papiros nos han dado obras impresionantes en su mayor parte en griego por no decir la totalidad la mayoría en griego algunos en latín y pertenecientes a Filodemo de Gadara es un seguidor de Zenón que estaba en la zona de Nápoles que se cree que murió en Herculano en torno al 34 a.C. y que probablemente estuviese estrechamente ligado al propietario de la villa que se cree que era el suegro de Julio César entonces viene otra vez a esto de Pompeya era especial era una ciudad más en la que tenía que tenía muchas conexiones con Roma y con los grandes personajes también de la historia romana entonces Herculano por ejemplo en esta villa en las afueras de Herculano se cree que perteneció a Lucio Calpurnio Pisón Cesonino que era el suegro de Julio César que sería una especie de patrón de este filósofo y de este escritor y por eso había un archivo y una biblioteca en su mansión a las afueras de Herculano ¿qué pasa? que con la irrupción de las nuevas tecnologías a partir de 2015 con avances que se hacen en los manuscritos del Sinaí del Mar Muerto deciden en un proyecto comenzar a aplicar imagen hiperspectral robótica distintas técnicas de tomografía y de rayos X a estos papiros que se han ido desenrollando y que tenemos parcialmente reconstruidos entonces aplicando todas estas técnicas un profesor Ranuccia creo que se le ha pedido italiano proyecto internacional es capaz de leer un 30% más de lo que se había leído de un papiro de 1991 esto es posible porque las nuevas técnicas de imagen digital nos permite ya diferenciar dónde está el trazo de la tinta y separarlo del fondo carbonizado algo que antes éramos incapaces de hacer entonces simplemente con eso tenemos más de mil palabras nuevas un 30% más en uno de los papiros que nos ha llevado a identificar el lugar exacto donde habría estado enterrado Platón en un jardín privado de la academia en Atenas cerca del museo el templo dedicado a las musas este dato tan concreto lo tenemos gracias a que hemos podido averiguar un 30% más pero esto no es lo único habréis escuchado y habréis visto tanto tú como quienes nos estén viendo y escuchando el Vesuvius Challenge que es una iniciativa internacional también lanzada en 2023 por la Universidad de Kentucky en la que ya es estas técnicas digitales llevadas al máximo porque es inteligencia artificial y robótica no sólo para leer estos papiros ya desenrollados sino para ser capaz de desenrollarlos sin tocarlos y se ha conseguido en cuestión de un año hemos avanzado sobremanera porque hemos sido capaces a través de unos ejemplares de unos papiros que estaban en París si no recuerdo mal en un archivo se ha podido desenrollar digitalmente el papiro haciendo rayos X y se ha podido identificar también los rastros de tinta y reconstruir todo entonces aplicando técnicas de imagen hiperespectral robótica inteligencia artificial han podido identificar la primera letra que es púrpura se ha podido traducir y después el siguiente paso ha sido coger un texto de ese papiro casi completo y ahora la idea es aplicarlo a más papiros y traducir o transcribir lo que está ahí escrito para descifrar nuevas obras porque tenemos más de 600 papiros todavía que están sin desenrollar y muchísimos otros que están todavía bajo el material volcánico esperando ser descubiertos en esa mansión porque se sospecha que había una biblioteca en latín las separaban había una zona para griego y otra zona en latín que no se ha encontrado entonces eso es impresionante porque en cuestión de unos años sobre todo de un año hemos avanzado y hemos revolucionado la arqueología clásica además de una manera única a través de la inteligencia artificial y de la robótica uniendo fuerzas todas las distintas es increíble ¿no? conseguir a través de la inteligencia artificial saber lo que ocurrió en el pasado y bueno yo nunca había oído esto de poder desenrollar un pergamino a través de un escáner y que una inteligencia artificial nos indique que es lo que hay en su interior sin siquiera desenrollarlo que es que me parece algo tremendamente innovador ¿no? Bueno, lo que todo el mundo ahora mismo sí además necesitamos lo bueno de esto es que necesitamos el ojo humano este debate de que si nos van a quitar el trabajo nos está permitiendo hacer avances pero la inteligencia artificial nos da datos nos da patrones nos da elementos que luego papirólogos filólogos arqueólogos historiadores tienen que identificar necesitamos un filólogo que sepa identificar qué está cuáles son los caracteres griegos o qué dé sentido a todos esos datos y esos patrones para elaborar el texto y luego necesitamos a alguien que lo traduzca y lo identifique entonces aunque nos está permitiendo avanzar nos está también enseñando que es necesaria la conjunción entre tecnología y pensamiento crítico humano es impresionante claro yo mientras estabas hablando pensaba bueno si ahí dice dónde está la tumba de Platón y estabas hablando de la Academia de Atenas hoy sabemos dónde está la Academia de Atenas se han puesto ya a excavar por ahí pues mira eso no lo he mirado tendremos la zona si quieres hacemos otro específicamente sobre Atenas otra entrevista en algún momento bueno pero no me gusta pillarme no me gusta pillarme los dedos lo voy a mirar mira vamos a hacer una cosa a partir de esto si quieres vamos a hacer uno sobre Atenas me comprometo a mirarlo bien y hacemos algo sobre excavaciones actuales en Atenas si quieres porque no lo sé exactamente si hay fantástico idea de hacerlo o sé que ha habido crítica porque hay autores que dicen que no nos tenemos que fiar de un dato de un texto porque ese texto fue escrito a través de sesgos personales del propio Filodemo de Badara pero ya tenemos un dato más que no teníamos hasta el momento bueno es interesantísimo bueno y una noticia que ha sido pues bueno estamos hablando de máxima actualidad algo recién salido prácticamente del horno nunca mejor dicho cuando hablamos de los panes y es que se ha descubierto una sala con las paredes azules nueva en Pompeya me gustaría no sé si has tenido la oportunidad de poder echar un vistazo a qué es lo que ha ocurrido pero por qué esta novedad uno piensa bueno pues en Pompeya ya se habrán entrado en todas las salas en todos los edificios pero de repente siguen apareciendo cosas nuevas y si tenemos un tercio sin excavar en Pompeya hay una política de proteger y de consolidar de cara al futuro y es dentro de esta política donde se están consolidando y perfilando todo lo que sería las zonas no excavadas durante muchísimos años hubo muchos problemas por filtraciones de agua por lluvias por derrumbes porque al final una zona no excavada de una estructura excavada si no se consolida provoca derrumbes entonces lo que se lleva haciendo desde 2018 es perfilar todas las zonas esos límites entre zonas excavadas y no excavadas que llegan a tener hasta 4 o 5 metros de altura de diferencia para que no haya derrumbes pero para consolidar tienes que excavar esas lenguas de terreno que salen tienes que excavar para consolidarlas en algunos momentos se eliminan por completo como sucedió en la región quinta la casa del jardín que por eso se excavó casi al completo y ahora en la región 9 insula 10 se está perfilando esa zona también y ha llevado a adentrarnos en dos mansiones de las que teníamos la fachada y a seguir investigando y descubrir una tercera la utilización en común de ciertos canales y estructuras ha llevado a sugerir porque estamos moviéndonos en el ámbito de la hipótesis todavía que toda la manzana podría pertenecer a una misma familia o a personas que estuviesen relacionadas se llevan haciendo un montón de descubrimientos desde el salón con pinturas negras con escenas asociadas al ciclo troyano de pintura hasta la más reciente muy incertita de este salón negro la sala pintada en azul casi identificada como Sacrarium todas estas habitaciones pertenecerían a esa tercera vivienda o ese tercer edificio en la zona interior que se está excavando del que nos van a dar muchísimas más sorpresas pronto se está excavando en un complejo termal asociado a esta mansión o a este edificio y lo interesante es que está pintado en azul el azul no es un color muy común en pintura pompeyana porque era muy caro de conseguir lo que tenemos en algunas habitaciones en algunas estancias y en este caso en este cuarto estilo pompeyano de los últimos años de la erupción se decidió pintar una sala casi completamente en azul internándolo con rojos además se han encontrado restos de lo que podría ser cultura material objetos del uso funcional de la funcionalidad inicial de la estancia se piensa que era un Sacrarium pero no había esculturas en los nichos y nada están los nichos también en las paredes para las estatuillas de las divinidades pero como sabemos Pompeya era una ciudad en obra sin reconstrucción se han encontrado ánforas amontonadas y los restos de ostras después de haber sido consumidas que se picaban para realizar mortero y otros materiales de construcción y vemos como aunque en su momento esta habitación fue un Sacrarium o pudo ser un Sacrarium es la identificación del parque arqueológico justo el día de la erupción pues era una habitación que estaba sin utilizarse como un Sacrarium en la que se estaban almacenando ánforas y otro tipo de elementos que había restos del propio material de la construcción y de las remodelaciones que estaban haciendo en ese bloque y es impresionante por la calidad de la conservación y por el realismo de las pinturas y los detalles que tiene además si uno observa esa habitación y se aleja un poco no estaba en persona pero a través de las fotografías vemos como el detalle del rojo de los nichos coincide con las pinturas rojas de la estancia que da acceso a este Sacrarium por lo tanto nos habla de un programa decorativo unificado que era lo que también solían hacer planificar la decoración de la casa en conjunto es como si hoy en día pensamos cómo vamos a pintar cada estancia de nuestra casa siguiendo un programa decorativo ciertos patrones wow la verdad es que es impresionante qué bonito ¿no? y sobre todo qué alucinante que a día de hoy se sigan realizando descubrimientos en Pompeya y que Rubén Montoya nos cuente esto y mucho más en Pompeya la historia de la ciudad en 100 objetos de Crítica una obra bueno es que yo os enseño otra vez la portada porque es que me parece precioso el trabajo que han hecho los amigos de Editorial Crítica y sobre todo por dentro ¿no? que a lo mejor leerte un tocho de Pompeya así a saco puede ser muy tedioso oye pero es que en prácticamente cada dos o tres páginas tenemos eh fotografías de los de las pinturas de los objetos de todo lo que hallamos en el interior de Pompeya y que hace que la lectura pues sea maravillosa ¿no? los detalles de las casas lo vemos absolutamente todo o sea que felicidades de verdad Rubén porque has escrito una obra fundamental para entender la ciudad de Pompeya la historia de una de las civilizaciones de la cultura que al final de la cual hemos bebido todos los que ahora mismo estamos aquí así que te deseo mucho 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 éxito con esta obra y aventureros por supuesto que os voy a dejar el enlace donde podéis haceros con el libro de Pompeya de Rubén Montoya oye Rubén entonces antes de que termines te voy a hacer la mítica pregunta que se llevan todos los amigos que visitan Desafío Viaje a Rubén Montoya como arqueólogo le ponen a cenar con tres personajes de la historia con tres ¿a quién meterías en esa cita junto a ti? a Augusto al emperador de Augusto de la historia en general en general a Augusto a Jesucristo tendría mucho que preguntarle sobre la realidad del personaje y esto cuando hago esta pregunta los que sabéis mucho de historia y de arqueología son los que más os cuesta elegir a tres los que vienen de temas que no están tan relacionados enseguida pam 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 pues el tercero es que no sabría decirte no lo sé no sabría decirte el tercero o sea que pues nos quedamos de momento con Augusto y con Jesucristo y con Rubén Montoya ahí que seguro que sería una cena de lo más interesante yo creo que sí muy bien pues nada Rubén que te dejo las últimas palabras para ti para que te despidas bueno pues gracias a los oyentes a los que nos estén escuchando los que nos estén viendo gracias por darle una oportunidad a este libro que no sé si lo veis aquí perdón por la cámara yo lo pongo yo lo pongo mira ahí ahí se ve perfectamente una oportunidad que lo he escrito pensando mucho en el lector y en que no fuese muy pesado por eso las tiene imágenes son capítulos cortos podéis empezarlo por donde queráis siguiendo el orden que queráis y que bueno os animo a que le deis una oportunidad que viajéis a través del libro a Pompeya que vayáis a Pompeya en persona y que me tenéis a vuestra disposición en redes sociales para aclarar cualquier aspecto así que muchas gracias claro que sí pues nada aventureros mirad os voy a dejar aquí en esta pantallita que sale arriba el reportaje que pude grabar cuando estuve en Pompeya para complementar la entrevista y que todo sea aún más visual si cabe muchas gracias por estar ahí amigos nos vemos en el próximo capítulo de desafío viajero a la vista aventureros